¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las demás son pendejadas! ¡Suscríbete al canal! 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 Trevor Ariza sigue aportando el hit No solo en la defensa Sino también en la ofensiva Y ahí vimos el ejemplo Jimmy Butler con un rebote Muy buen donqueo 81 por 70 se acercaba Wow, reversible fantástica En esta ocasión el stickback Facundo Campazo Con ese stickback magistral El argentino conseguía el disparo de 3 Y se alejaban ya definitivamente En el marcador Los Nuggets de Denver Vemos acá 111 por 93 Buena rotación de la pelota Facundo terminó saliendo de ella Mostrando su poco egoísmo Y terminó 3 puntos El señor Aaron Gordon 123, 106, Butler 13 puntos Por el Junior 25 puntos con 10 rebotes En su haber en este partidazo De Denver en la jornada Ayer un partido importante para Denver Y su lucha por seguir alcanzando espacio En ese oeste Que es muy peligroso Y el cuarto lugar No es igual que los demás Los restantes hacia abajo Quinto, sexto, séptimo y octavo Lo que quieren en el séptimo y octavo Después de ese enfrentamiento No iniciarían en casa No jugarían en casa en ningún momento De la campaña A menos Que se enfrenten El quinto Después en una segunda ronda Son uno de esos que están detrás Que sería muy difícil De que se caigan Perdón Dos vigas En una misma campaña Y sobre todo En una misma conferencia Muy difícil Vamos a otro resultado Director Los Warriors de Golden State Y ayer Tenían compromiso Los de Stephen Curry Contra el equipo Del Thunder de Oklahoma Un equipo muy debilitado Este de la parte sur De los Estados Unidos La parte oeste también De ese medio oeste El equipo de Oklahoma Como vemos a Curry Acercando el arco y el canasto Y se aleja un poquito 30 Ahora 46 Por 36 El disparo Desde el Downtown De tres puntos Magistral El buen pase Y uff Termina con un donqueo Llenando muy bien Los carriles Llenando muy bien Esa parte baja De las rayas Y wow Está ladrando el canasto Tremenda el pase de Curry Pero mejor ese donqueo Salvaje Uff Y por donde sacó esa pelota Santos cielo 72 48 Curry Movimiento El carrito Sin freno Stephen Curry Se ríe incluso Con ese disparo Aquí vemos como Rápidamente sale De un bloqueo Que nunca se dio Incluso vimos Como el defensor O el ofensivo Quiso tirar Su cuerpo hacia un lado Wiggin Con un donqueo salvaje Y no conseguía nada Wiggin Tremendo también ayer Igual que este señor No igual Porque Curry Está fantástico Uff Es una jugada de engaño Del señor Green Prácticamente Pasando la pelota Curry Esperándola de vuelta No se dio Y Green terminó Con el bloqueo 147 109 Curry 42 puntos Bailes Bailes Perdón Bailes Ahora sí Terminó con los mejores puntos Por el equipo de Oklahoma City Thunder Pero No fue suficiente Para esa victoria También importante Para los Bailes Señores Se está acercando El final De la NBA Y cada partido Cuenta una tonelada En comparación Con lo del inicio Usted diría Bueno Pero un partido Ganado en el inicio Y un partido Ganado ahora Es igual Claro que sí A nivel de standing Es igual Pero lo que no es igual Es la oportunidad Que tenían en ese momento Y la oportunidad Que tienen ahora El cierre Es lo más importante En los deportes Los equipos Que no saben Cerrar partidos Tienden a perderlo Para los equipos Que no saben Cerrar temporada Tienden a quedar Descalificados Y este Kevin Es un grande Y creo que terminará Cerrando muy bien La campaña Y colándose Hacia los playoffs Aunque en primeras rondas Tendría Un Un gran máximo Muy difícil Por ser El choque rápido Con los primeros De esa conferencia Del Oeste Que es muy complicada Ayer Ayer Para dar un resultado De la Champions Ahora Lo que estuvo No director Vamos a ir ahora Un segundito Por favor En la Champions Ayer El Manchester City Tenía un compromiso Frente al Borussia Dortmund Ese partido Ese match Lo estaba dominando El equipo del Manchester City 2-1 Con partido ganado En Inglaterra Ahora se iban A Alemania A enfrentar al Borussia Dortmund Que no ha estado muy bien En la liga alemana Pero aquí en la Champions Si había jugado fantástico Irle en Harlan Nombre que Hay que buscarle El saco de dinero Su Agente está pidiendo Un millón de euros Por semana Dijo que el equipo Que se quiera alzar con él Tendrá que buscarle Un millón de euros Por semana Eso Es una cantidad Muy buena Serían unos 50 millones ¿Verdad? Por temporada Por año Unos 50 millones Aproximadamente Una buena cantidad Repito Y si consigue 10 años O algo así Serían unos 500 millones Serían muchos cuartos Para ese señor Que podría conseguirlo Ayer Tenían ese enfrentamiento Importante Frente al Manchester City Porque tenían que ganar El encuentro Tenían que ganar El encuentro Lo menos Por un gol Y como el Manchester Iba en la ruta Y ya yo había anotado Un gol En la casa del Manchester Estaba 2-1 Solo tenía que ganarle Por un gol Pero No permitirle Muchas libertades Al Manchester Si el Manchester Anotaba 2 Y ellos anotaban 3 Ganaba el equipo Del Borussia Ayer el partido Pero sin embargo En la clasificación No cruzaba Porque el Manchester Estaría anotando 2 En la ruta Y el equipo Del Borussia Solo anotó 1 En el partido pasado Por tanto Tenía que ganar 1 por 0 Y si era con más De 2 goles Para un gol 1 por 0 2-1 Se iban al tiempo De prórroga 3-2 Y de ahí en adelante Ganaba el equipo Del Manchester Si anotaba 2 El Manchester Tenía obligatoriamente El equipo Del Borussia Que ganarle por 2 goles O más Ayer No se dio la situación 2 por 1 Ganó el equipo Del Manchester City Otra vez Y el global Terminó 4-2 Ganó 2-1 En casa Ganó 2-1 En la ruta Yo creo que A pesar de tener Ese gran jugador De Haaland En el equipo Del Borussia Llegó muy lejos Ese es mi parecer Yo creo que llegó Muy lejos Y sobre todo Enfrentando a este equipo Del City Que he dicho Una y un millón De veces Es el favorito Para mí De ganar La Champions El favorito De manera global Era el Bayern Múnich Todo el mundo Daba favorito Al Bayern Múnich Un equipo muy compacto Un equipo muy bueno Pero perdió En su compromiso Frente al PSG Muchas personas Entendían Que el que iba A acompañar En esta fase final Al Bayern Iba a ser el Manchester City Yo soy de los que Me incluía En eso Pero más de ahí Me gusta el Manchester City Para ganar La Champions En esta jornada Director Porque realmente Charlie Morton Charlie Morton Sí señor Charlie Morton Está con ese conjunto Cinco carreras limpias Le dieron Con nueve ponches Mientras que Wandi Peralta Lanzando ayer Por el equipo De los Marlins ¿Verdad? Bueno Peralta Si no es Peralta Es el que es El intruso Peralta Es el intruso Y sabía que Que Wandi Wandi pertenece Creo que a los San Francisco Los gigantes Pero Están Limarte Se fue 5-1 En ese partido Con dos carreras anotadas Y Marcelo Zuna De 5-0 Con tres puntos Vamos al siguiente resultado Director De esta De esta parte De este bloque Ayer Los Rangers de Texas 5 por 1 A los Ray de Tampa El señor Kohei Arihama 5-1 Pichado Y dos tercios Permitió Tres hits Sin carreras Nada De carreras Limpias 5 ponches Charlie Morton Ahí se fue también Charlie Morton De más Porque Charlie Morton Lo vimos con los Bravos de Atlanta Y en ese partido El abridor de los Ray Fue nada más Y nada menos Que el señor Josh Fleming Fleming En 5-1 Pichado Permitió Una vuelta limpia Y ponchó Nada más Y nada menos Que a dos En ese encuentro Leo Itavera Se fue de 4-0 Manuel Margot De 4-2 Y Willy Adames De 3-0 Un partido Una derrota dolorosa Para los Ray de Tampa Que siguen buscando Mantenerse Desde el principio Hasta el final En la punta De esa división No en la punta Sino compitiendo Con los Yankees Y cualquiera que sea Atraviese por ahí Vamos a otro bloque De resultados Director Aprovechando el tiempo Porque el tiempo Hoy va A mil por hora San Diego Joy Mudrock Precisamente el hombre Del no-heater En el último juego Bueno, el último juego Que lanzó Un no-heater El primero de la campaña Pero aquí El señor Polanco Le dice Tiquiti Recoge La Gregory Polanco Le dio con todo No-heater Eso es historia Aquí no señor En el PNC Park No se iba a permitir Ningún revuelo De ese tamaño Línea salvaje Buena atrapada Del fil de los Pirates Que ayer estaban En versión indetenible Vemos acá Como seguía el ataque De la ofensiva De los piratas De Pittsburgh El partido Ya estaba 2 por 0 En dominio De los dueños Del hogar Manny Machado Anota la primera De los padres Se pone 2 por 1 Y este señor Eric González Que estaba muy caliente En la jornada De antes de ayer Ayer no quería Ser ausente 5 por 1 Los piratas Se llevaron ese partido Con un gran juego De Gregory Polanco Que se fue de 2-2 Con dos anotadas Un cuadrangular Dos bases por bolas Y una base robada Wilmer Defoe De 1-0 Por los piratas Jorge Mateo De 1-0 Por el equipo De los padres De San Diego Eric González De 2-1 Con una carrera empujada Y Manny Machado De 3-0 Con una base por bola Y esa base por bola Significó Una carrerita anotada Para los padres De esa manera Director Vamos al siguiente De este bloque Los medias rojas De Boston En su segundo partido Así que por favor Vamos con ese juego De Boston Y el equipo De los Twins De Minnesota Precisamente vemos acá Un batazo Bien conectado Hacia el centerfield La atrapada El disparo A la goma A ver que pasaba 1-0 Dominaba El equipo Lueño de la casa Sander Bogas Línea de Tash Una línea salvaje Por el pitcher Que retiene Double play En la segunda almohadilla ¡Corre! Polanco Esto es un láser Lo que saca el quisquellano A todo vapor Arriba En la segunda almohadilla Y estaban los Twins Con más amenaza En el cuarto episodio Tratando de romper La racha De los medias rojas De Boston De ganados consecutivos Aquí se iguala el partido Devers anota esa carrerita Y el señor Cristian Vázquez Saca esta raya Que viene una Para los medias rojas Y viene la otra 4-1 Rafael Devers Los sacos Llenos Láser Batazo salvaje Hacia el right field Dos más 6-1 Y ahora Tiquiti Recógela Porque Cristian Vázquez Está más que oportuno 7-1 El marcador Terminó a favor De los medias rojas De Boston Y consiguieron victoria Rafael Devers En ese partido Se fue De 4-2 Con dos anotadas Dos Empujadas Bueno Un doble Un doble también conectó Y además de eso Devers Le fue muy bien En ese partido Miguel Ángel Sanó Sigue muy mal En la temporada De 2-0 Ayer va a ser por gola En ese encuentro Jorge Polanco Se fue de 3-2 Con un doblete Nelson Cruz De 3-1 El señor Franchi Correro De Boston Se fue de 2-1 Con una anotada Una empujada Una base Por gola Fueron dos partidos Los de los Medias rojas de Boston Y los Medias rojas de Boston Buscando Boston Agrandar su ratio De ganar los dos Y va a llegar a 9 En esta jornada El partido de la NBA Entre los Brooklyn Nets Y el equipo de los Cesar De la ciudad de Philadelphia Yo le enví Frente a Kyrie Irving Tremendo movimiento Del señor Kyrie El pase De espalda De fantasía Top 10 Y sin lugar A dudas Iba a estar Inscrito En esa lista Un fantástico Donquillo Del señor De Andrew Jordan De espalda Totalmente al canasto Y mejor el pase De Kyrie Aquí vimos ese Euroste bien lento Del señor Benzimun Termina taladrando El canasto Un donquillo salvaje Y quien taladra El canasto Quítate que te tumbo Ahora fue Joel Envy Envy Castigando la defensa De Green En esta oportunidad Envy La falta El canasto Y perreo incluido No se puede quedar El perreo De Joel Envy En esta oportunidad Consiguió en primera instancia Desviar el disparo Vino Kyrie por detrás Los dos puntos Lo celebran sus compañeros Pero después En otro intento Envy Le bloqueó El balón Y ayudó a la victoria 123-117 De los Cesar De Philadelphia Sobre el ordenador De Brooklyn Irving 37 puntos Envy 39 unidades Recuerden Que esos dos conjuntos Son los que Están caco a caco Cabeza a cabeza Por llevarse El este De la NBA El primer lugar De la conferencia Del este Brooklyn Que ayer Se vio muy diezmado Sin Blake Griffin Sin Kevin Durant Sin James Harden Prácticamente Kyrie Irving Tenía que tirarse El equipo encima Y batalló Batalló hasta el final En la ciudad De la campana Aunque perdió el partido Pero fue un partido Digno Sin esos estelares Cuando esa gente Estén completos Si están sanos Será sumamente difícil En un playoff Por eso le están cuidando Tanto Descansan muchísimo Sus jugadores Cualquier tipo de molestia Venga para acá En playoff Resolvemos Ah que hay que coplar Olvídese que esa gente Son estrella Esa gente Conocen esos fundamentos Y esos esquemas Y además de eso Aunque no lo estén Ejecutando De manera directa En el juego Lo ejecutan en práctica Conocen El sistema De team up Ya Y ya están afirmatados Olvídese de cualquier duda De eso de complementarse Una temporada completa Hasta viendo tutorial Sentado en una banca Usted sabe cuáles son Sus roles Y el manager Conoce las condiciones El dirigente De cada uno De estos jugadores Y ellos mismos También se conocen Será muy difícil Enfrentar a los Grouping Nets En unos playoff De la NBA Vamos con otro Resultado De esta jornada Los Pacers De Indiana Tenían La encomienda De enfrentar Nada más Y nada menos Que al equipo De Bueno De Houston Ese equipo de Houston Está señores Para el olvido Domanta Sabonis Termina con dos buenos puntos Nuevamente Sabonis Wow Que cambio De intención Parecía ir por un donqueo Y terminó con una bandera Contra la amiga El señor Domanta Sabonis Le querían poner resistencia Los Rockets Ahí vemos a Kelly Olinic Intentando Engañar al árbitro No lo consiguió 132 por 124 Los Pacers Llevaron la victoria Karis Leber 27 puntos John Wall 31 Con nueve asistencias No importó Ese desempeño Del señor John Wall Muy bueno Porque el equipo de Houston Definitivamente Tiene que olvidarse De conseguir victoria Esta campaña Bueno Cada vez que un jugador Sale a la cancha Tiene ese nivel Ese espíritu competitivo Y lo que quiere es ganar Pero la gerencia Conociendo esa situación Y que no tienen mucho Por donde cortar Saben que su principal Objetivo ya de esta campaña Es terminar Por los peores lugares Y conseguir de esa manera Un pick Importante Para el draft Del año Venidero Los Pacers Indianas Si tienen posibilidad Real Recuerden incluso Que hasta el décimo lugar Hay oportunidad En esta campaña Inusual Tomando en cuenta Ese nuevo ingrediente Que le han agregado A la competición Para que sea Bien entretenido Hasta el final Más equipos Y una oportunidad Aunque si se quiere Se premia La mediocridad En el sentido De que un décimo Décimo primer lugar Con un récord Pésimo En la mayoría De los casos La mayoría no Un récord pésimo Siempre Por debajo de 500 Por demás Tendrían oportunidad De colarse Y usted se imagina Que se caiga Cualquier viga Como se dice popularmente Y le ganen Al número uno De la conferencia De la conferencia Que sea En unos play-offs En las primeras rondas Sería catastrófico Una buena temporada Verla derrumbar Por una temporada Pésima Pero así es el deporte Así es la competición Ustedes vieron Lo que sucedió Con Gonzaga En el baloncesto Colegial Que llevaba 31 y 0 Y el último día Enfrentando a Baylor Por el campeonato Porque ahí Es la locura de Marcos El que pierde se va No importa el récord Enfrentando a Baylor Que había perdido Varios encuentros En temporada regular Baylor lo avasalló Le ganó el encuentro Y no pudo coronarse Invicto Para ser el primer equipo Del año 1976 Que lo lograba Después de Indiana Eso se quedó en el sueño Y se quedó para otro año Ojalá que nosotros Podamos disfrutar De un equipo Que se vaya perfecto En el futuro Director Vamos a ver Que pasó con los Yankees Nueva York ayer Con su resultado Ayer los Yankees Cayeron 5 a 4 El señor Cody Kluber 4 episodios 4 ponches 3 carreras limpias Mientras que TJ Sionich Logró 2 ponches 4 carreras limpias En 4 episodios Gary Sánchez Después del 4 a 1 Vladimir Guerrero Jr Se fue de 4 a 2 Otro resultado De esta jornada de ayer En el Béisbol de Grandes Ligas Así que con la siguiente gráfica Específicamente La del equipo de Milwaukee Director Vamos a ponerla ahí Milwaukee ayer Que enfrentaba A los Cubs de Chicago Milwaukee Logró victoria Frente a los Cubs de Chicago 7 por 0 Jake Arrieta Perdió el encuentro 5 episodios 3 carreras limpias 5 ponches Si uno Vamos a ver Cual era el pitcher Ahí Porque no pudo haber sido TJ Sionich Porque no va a ser Lanzador de los 2 equipos Ahí se fue Ese lanzador En ese encuentro El que abrió Por el equipo De Milwaukee Fue nada más Y nada menos Que el señor Vamos a ver Milwaukee Lanzó el señor Barnes El señor Barnes Lanzó 6 episodios De 10 ponches Y una carrera Limpia Para JP No JP No este es un novato Este señor Este es Este es Corbin Burns Corbin Los top Se llevaron La victoria Otro partido Otro partido Es significado Ayer De importancia En la Champions El equipo Del Real Madrid Que estaba dominando 3-1 Frente al equipo Del Liverpool Dos equipos Emblemáticos Del fútbol Uno español Y el otro inglés El Liverpool Campeón De la Champions En los últimos años Y también El equipo Del Real Madrid Recuerden En ese match De Cristiano Ronaldo Incluso Se enfrentaron Una final de Champions Cuando Cristiano Ronaldo Pertenecía a este equipo Del Real Madrid Hace unos añitos Y logró ganarle El encuentro Al Liverpool Y coronarse campeón En esa ocasión Esa fue la última vez Que jugó Cristiano Con el equipo Del Madrid Ahí se despidió De ese conjunto Ayer Tenía que Buscarlo todo El equipo Del Liverpool Estaba debajo De dos goles El partido Era en Inglaterra Pero no fue suficiente En deseo Cero por cero Partido totalmente El mítico Un partido defensivo Y el equipo Del Madrid Con ese resultado Cruzó a la siguiente ronda La semifinal 3-1 En el global Lo que significa Es lo siguiente Que el equipo Del Real Madrid Ahora estará Enfrentando al Chelsea Salió de un equipo En inglés Para enfrentar A otro equipo En inglés Que ha jugado muy bien A la defensa Por cierto De todos los equipos Pues más el Chelsea En esta Champions Logró acabar Con el Oporto Aunque el último partido Lo perdió 1-0 Pero ya Tenía el 2-0 En el partido Anterior Y el equipo Del Manchester City Estará Enfrentando En la siguiente ronda El PSG Sin lugar a equivocarnos Esa semifinal Tiene más sabor A final Que incluso La que se pueda dar Porque el PSG Es un equipo Demoledor Un equipo Bien 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 Orquestado Un equipo Que cuenta Con una buena Portería En Taylor Nava Cuenta con Guillermo Mbappé Neymar Di María Podemos Entre otras figuras Importantes Y el equipo Del Manchester City Que eso es un conjunto Muy muy bien Orquestado Y juega prácticamente Como si fuera mecánico Como si fuese de videojuego Como si usted Organizara Las jugadas Y solamente La ejecutaran Un grupo de robots Y no señor Son humanos Que están jugando Ahí lo hacen De muy buena manera Mientras que el Madrid Ha tenido muchas altas y bajas Ha jugado muy bien En la Champions Fantástico Está en un muy buen momento Ahora Está incluso en el segundo lugar De la liga Y está en un momento premium En esta campaña El equipo de Real Madrid Estará enfrentando al Chelsea Que desde mi punto de vista Tiene que ser una buena serie En dos buenos partidos Pero el Madrid Tiene que sacar la mejor parte Y llegar a la final Por primera vez Después de la era Cristiano Ronaldo Después que salió Cristiano Ronaldo Podría ser la primera vez Que llegue a la final Y eso le mandaría Una bofetada A Cristiano Diciéndole Llegamos Sin ti Tú sin nosotros No No ha podido Cristiano A pesar de que la Juventus Ha tenido buenos equipos Pero no ha podido Veremos que pasará Mis favoritos Para esta Parte ya De la campaña De la Champions Son El Manchester City Continúo ahí Será bien difícil Contra el PSG Y lo bien Que está en este momento Julián Mbappé Que está vuelto loco Conectando goles Por todos lados Pero sigo con el City Y del otro lado Me voy con el equipo El Real Madrid Los dos equipos Bueno Así lo dimos Recuerden Cuando comenzaron Los cuartos de final Los cuartos de final Dijimos Pero aunque yo pensaba Que el Bayern Iba a terminar Finalmente ganándole al PSG Y el Manchester Iba a ganarle al Bayern No al PSG Procigo con el City Hasta el final Director Otra ronda De resultados Ayer Los nacionales De Washington Enfrentaban Nada más y nada menos Que al equipo De San Luis Tiquiti Recoge la Ryan Zimmerman Con todo Le dio al batazo Wow Que batazo Tremendo batazo Un enorme Alabonazo Para el señor Zimmerman Vemos acá Juan Soto El episodio director Juan Soto conectando Ahí logró un hit Con una Persona Cogiendo en la segunda base Y logró Empujarlo Ahí vemos precisamente Anotando esa carita Ese fue Soto Después En otra oportunidad Que logró El 4-0 Vemos otra vez A Soto Ahora un batazo Bueno para doble No lo consiguió El doble play Pero empujó La carrerita 6-0 Los nacionales De Washington Sobre los cardinals De Arizona Soto En ese encuentro Logró De 5-2 Con dos anotadas Una empujada Y fue casado Intentando robar Una almohadilla Juan del Suero De un Nini pichado No ponchó a nadie Ni permitió hit Tampoco carrera Víctor Víctor Robles De 3-0 Stanley Castro Se fue de 4-1 Con un doble Y esa fue la participación Que vimos San Luis No presentó Dominicano En ese encuentro Otro resultado Desde ayer Director Un resultado Entre los Angels De Anaheim Y el equipo De los Kansas City Royer Batazo salvaje Para el señor Salvador Pérez Tiquiti Recógela Pero del otro lado Y Pérez Está Está en su punto El señor Salvador Pérez Una por cero Estaba el encuentro Un batazo Que logra dominar El segundo avaso Pero No iba a evitar La carrerita De los Royer Bien conectado Por Mike Trout Primer hit Para él en el partido Después el señor Walsh Que está encendido Este joven Entró ahora a jugar Rayfield Como sustituto El señor Walsh Muy bien a la ofensiva Y muy bien a la defensa A pesar Eso es a costa Del constancero Juan Lagares Que es el sacrificado Con esa buena actuación Y vimos a Walsh Con un buen corte Pero Santana Le dijo Tiquiti Recógela Carlitos La colocó Cerca de la cascada Y el hombre Está viendo Horrón de dos carreras Para Carlos Santana 5 a 1 6 por 1 Terminó el partido Santana Como vemos en pantalla Colaboró a ese triunfo Número 6 De los Royer De Kansas City En el encuentro Él se fue de 2-1 Con una anotada Dos empujadas Producto de ese cuadrangular Dos bases por bolas Ese hombre Se recibió Muchísimas bases por bolas Es muy buen selectivo Muy selectivo En sus picheos Mike Trout Se fue de 4-2 Con una anotada De 3-0 En ese encuentro Y esos fueron Los dominicanos Que vieron participación En el partido De los Angels De Anahein Y el equipo De los Kansas City Roger NBA director NBA Vamos con el bloque NBA Y el resultado O uno de los resultados De ayer Los Mavericks De Dallas El señor Luka Donchish Ahí Enfrentando A este equipo De los Grizzlies De Memphis En Tennessee Hogar De los Grizzlies En el FedEx Forum Y aquí vemos Precisamente A Tristan Porcini Sin mucho esfuerzo Donkeando Salvajemente En esta oportunidad El Aliou Está ladrando el canasto La puso en el lugar ¡Uff! Quítate que te tumbo Salvaje el donqueo Está ladrando el canasto ¡Jet Moran! Se quedó mirando Tristan Porcini No podía hacer nada Mientras que del otro lado Donchish Sí podía hacer Y consiguió Un disparo de tres Nuevamente Luka 104-101 Se acerca El equipo De los Mav Movimiento El esfera El disparo Perimetral Empatan los Mav ¡Jet Moran! Con el señor Valenciuna Donkeando Y consigue alejarse En el marcador De tres Ahora sí se puso difícil 108-106 111-108 Consigue dos puntos Donchish Y ahora 113-111 Un segundo Y ocho décimas Saliendo de ella ¡Wow! Salvaje Cerrando el partido Como siempre Así Lo hizo en playoff Frente a los Clippers Así Lo hace ahora En temporada regular Frente a los Grizzlies De Memphis Y casual Casual De que siempre De esa banda Siempre del lado izquierdo De la cancha Consigue su disparo Muy certero Para cerrar partido El señor Donchish Aparentemente La presión Lo motiva Y sobre todo Los defensores Saben Que él irá Por ese lado A intentar Sus disparos Se agregan todos Ustedes vieron La cantidad de jugadores Que habían ahí Defendiéndolo Y sacó el hueco Y la pelota también Tres puntos Y la victoria Para su conjunto Tremendo este Lucas Donchish Y su participación Otro resultado Director del Baloncesto De la NBA En este bloque Yanni sigue sentado Mirando el partido Mirando a Chris Middleton Que se está adueñando La ofensiva De ese conjunto De Wisconsin Y ahí conseguía Dos puntos Ese señor Middleton Buenas manos Para Chris 38-31 El marcador El disparo de tres Anthony Edward Acercando el arco Y el canasto Porting Jr Con el señor Bruce López La falta para López Y los tres puntos También los tres puntos Perdón Los dos puntos Los tres para Chris Middleton El pase con Porting Jr Movimiento de la pelota Y los tres puntos Este equipo de Milwaukee Muy bueno Middleton 27 puntos Edward 24 puntos La victoria Para los Bucks Minnesota Sigue sin la Participación del dominicano Carl Anthony Town Y eso le ha pesado Un poquito Director Resultado MLB Para luego venir Con una información Que tenemos por acá Distinta a ambos casos Boston logró victoria 3 por 2 Sobre el equipo de Minnesota Ese fue el primer partido Lo que le dio a Boston La oportunidad De ganar Nueve partidos consecutivos Que es racha Señores Aquí Criticamos Muchísimo Perdón Al equipo de Boston Como comenzó la temporada Dejándose Barrer de Baltimore En tres partidos Después de ahí Hay Jedy Martínez Hay Rafael de Evers Cristian Vázquez El propio Sander Bogart Nathan Eobaldi Que era de estado bestial 5 y ni pichado Ayer por cierto De dos carreras Y tres ponches Ganando el partido Tres, dos Y nueve Partidos Seguidos Como le mencionamos Quenta Maeda Cuatro y un tercio Dos carreras Cinco ponches Y perdió Y por los tres softs El equipo Contó con el apoyo De Rafael Devers De 4-1 Franchi Cordero De 2-1 Con carrera notada Y error De Cordero Jorge Polanco De 3-1 Con dos carreras Empujadas Está dando muestra De recuperación El señor Jorge Polanco Que es bueno Nelson Cruz De 2-1 Con un doblete El que no muestra Recuperación No muestra buen camino Es Miguel Ángel Sanó Que sigue mal El quisqueyano En ese partido Se fue de 1-0 Que pena Tendrá el señor Rose Seguimos 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 adelante Director Otros resultados Los Rockies de Colorado 3-2 sobre los Dodgers John Gray Cuatro episodios Tres carreras limpias Tres ponches Dustin May Por los Dodgers Seis ponches En cuatro y un tercio Se salió sin decisión John Gray ganó El partido por Colorado A la ofensiva Raymer Tapia Siendo el único Quisqueyano Que vio Participación ofensiva En ese encuentro Se fue De 4-2 Podemos bajar acá Director Hace unos días Ha estado En la tapeta En el tapete público En la En la prensa En todos lados La mala relación Que han estado Llevando últimamente Alex Rodríguez Y Jennifer López Pues Alex Rodríguez Ya hizo oficial el rompimiento Con la viva De Puerto Rico Y de Nueva York Ya prácticamente Oficializó De que no hay Relación No hay Anillo Entre Alex Rodríguez Y Jennifer López Hasta aquí Llegaron juntos Eso fue lo que Informó el señor Alex Rodríguez Parecía ser Una relación Duradera Entre estos dos Que brincan tanto Ambos Alex Rodríguez Un carrito de chocón Jennifer López Ni se diga Y que mal que rompieran Porque repito Parecía una Pareja estable Así no fue Fue otra más De las tantas De ambos Vamos con otro Bloque de resultados Director El cuarto Y último bloque De resultados De la Ah este es un A propósito Ok Gracias gracias A propósito de que Vimos ya los resultados Del este De la liga americana Así están las posiciones Boston Con nueve partidos seguidos Nueve y tres Tiene Y eso le da Tres partidos De ventaja Sobre los Blue Jays De Toronto Con seis y seis Baltimore Cinco y seis Los Yankees Que tienen una muy buena ofensiva Ha estado tambaleando muchísimo En el picheo Y eso le da Esa participación De cinco y siete A cuatro de Boston Los Ray Con cinco y siete A cuatro de Boston También señores Descartamos aquí totalmente A Boston Antes de iniciar la temporada Pero como está Esa ofensiva Y ese picheo Respondiendo Es temprano En la temporada Pero se ve mucho mejor De lo que pensamos Y no solo que se vea Mejor de lo que pensamos Sino que ese equipo Podría mantenerse Con esa actuación Esos jugadores Tienen el nivel Para hacerlo Podríamos estar Viendo una sorpresa Si se quiere En el este De la liga americana Los Yankees Tendrían que apresurar El paso Tratar de recuperarse En el picheo Los Ray de Tampa Tienen un muy buen picheo Ha estado débil Tiene que menearse también Es muy difícil Que termine Por lo menos así Como está Vóltimo Ha estado Por encima del promedio Por encima de lo que es Toronto no es un equipo malo Pero creo que los Yankees Y los Ray Tienen que escalar Algunos peldaños Tienen que ir subiendo Un poquito Ahora si director Vamos a seguir Con los resultados Vamos al Encuentro de Houston Y los Tigers De Detroit Específicamente Un encuentro Entre un equipo De la central Y un equipo del oeste Para luego ver El estánding De estos encuentros Jaymer Candelario El dominicano Ha estado encendido En esos encuentros Y que pasó aquí Correa Permitió la carrerita No se percató Del corredor Carlos Correa Si mira Se descuidó un poquito Y le anotó Desde la tercera base Con un roletazo tan fuerte Aquí si vemos El dominicano Candelario Sacando por terreno De nadie El partido se colocaba Ya 3 a 0 Carlos Correa Tratando de ayudar A su conjunto Era víctima De una muy buena jugada En la segunda base Y nada que hacer Nuevamente Jaymer El dominicano Candelario Láser Salvaje Y otra carrerita Por el equipo Los Tigres De Detroit Abate Del Quisqueyano 4 por 0 El encuentro Nomar Mazara Intentando en esta oportunidad Wow Parece que se Resintió El Quisqueyano Mazara Entre el trainer El trainer Y el dirigente Se lo llevan Tranquilito A Mazara Para evitar males Peores Después veremos La información oficial Que de el conjunto Tiene que abandonar El señor Mazara Seguí el partido Vemos este batazo Tratando de recuperar Houston Terreno en el encuentro Cuadrangular salvaje Pero no iba a ser suficiente Porque terminó perdiendo 6 a 4 Ha perdido mucho Partido consecutivo Houston que empezó Con una racha ganadora Espectacular Así mismo lleva Una racha perdedora Ahora Y Detroit Se ha aprovechado Al máximo De esta situación Nomar Mazara De 2-0 El señor Gregory Soto Lanzó un episodio De un hit Sin permitir carreras James Mercandelario Se fue de 5-3 Con dos carreras empujadas José Cisneros Permitió un hit Y una carrera Sin sacar out Y esa fue la participación Quisqueyana En ese encuentro Ahora si vamos a ver Las posiciones De la central De la liga americana A propósito de que Ya vimos los resultados De esta división Director Vamos a ver La central De la americana Por favor Coloque por ahí Estas posiciones Los Kansas City Royals Con 6-4 Seguido de Cleveland 6-5 Royso Que ha cedido Un poquito de terreno 6-6 Igual que los Tigers Que han subido Esa es la diferencia Entre ambos 6-6 La diferencia Perdón Entre los South Y los Tigers Es que uno Va tambaleando Y el otro Ganando partidos Tambaleando no tanto Pero va tambaleando El equipo Los Twins 5-7 Aquí no están tan mal Estos conjuntos Minnesota Que ha cedido terreno También Enfrentando Dos veces a Boston Boston le ha ganado Los dos partidos seguidos Y eso lo ha alejado Un poquito Kansas Es la sorpresa Hasta el momento Vamos a ver el oeste Porque tambien vimos Los equipos del oeste Anaheim Cuanto batea Anaheim Le falta un poquito De picheo Para finalmente Ser un conjunto Competitivo O no competitivo Sino con posibilidad De alzarse Con esa división Incluso Los marineros de Seattle Están en la segunda posición Seguido por Houston Los Astros 6-6 Después de estar Encumbrados En la primera posición Los atléticos de Oakland Tienen 5-7 A dos juegos Igual que los Rangers De TESA TESA incluso Está mejor De lo que se podía Pensar Director Aprovechemos Este bloque Para irnos Con la NBA Ahí vemos Al equipo De los Knicks De Nueva York Enfrentando Nada más y nada menos Que a los Pelicans El señor Julius Randle Acercando el arco Y el canasto Y ayer tenía Un trabajo fuerte Frente A El señor Sion Williamson Ahí vemos Precisamente a Sion El pingüinito Terminando con Dos buenos puntos Randle Mucho espacio Para Julius Lo aprovechó Consiguió los dos puntos Y el partido Estaba en dominio Absoluto De los Del Madison Square Garden Lo de Nueva York Derrick Rose Con una reversible Muy vistosa Sion Williamson Terminando con Dos puntos No le dieron la falta Parecía Haber existido Nuevamente Sion Terminando con Dos más Se acercaba Al equipo De los New England Pelicans Williamson Ahora si le dieron La falta Al señor Williamson Pero oportunidad Para Randle De alejarse O de acercarse De empatar Porque ya le había Prebasado El equipo De los Pelicans Aquí el ataque Es nuevamente De los Knicks De Nueva York Que terminaron Con la Victoria A pesar de que Williamson nuevamente Amenazó Acercándose Tranquilito Y de manera Peligrosa En esta oportunidad El disparo Ya sentenciando Sellando Ese Encuentro Victoria Para el equipo De los Knicks De Nueva York De manera Cómoda Frente al equipo De los Pelicans En el día De hoy Vemos acá Al señor Este equipo De Robson Marlon Robson El equipo De San Antonio Sport Entrando a Toronto Aquí vemos A A Novi Acercando el arco El canasto Parimil Lo propio El partido Estaba En dominio De Wow Quítate que te tumbo Taladrando el canasto En esta oportunidad Para De Marlon Robson De espalda Al mismo arco De Robson Intentando el donqueo Fallido Pero recogiendo La basura Logró Dos más El equipo De San Antonio Ahí vemos Ese donqueo Salvaje Y la falta También incluida En esa oportunidad Donqueo del otro lado Patio terminó 117-112 Se hagan 20 puntos 11 rebotes De Robson 19 puntos En su haber En la derrota De los San Antonio Se llevó la victoria El equipo De los Crattles De Toronto Director Seguimos un poquito Rápido Vamos ahora A ver que sucedió Con Cleveland Y Charlotte 103 por 90 Cleveland Sobreprende a Charlotte Ayer Por Cleveland Towering Prince 25 puntos 4 rebotes 3 asistencias Por Charlotte Terry Losir 24 puntos 7 rebotes 8 asistencias Otro resultado Sacramento Ayer Tenía el encuentro Frente a los Washington Wizards 123-111 Washington Sobre Sacramento Sacramento Por Washington Russell Westwood 25 puntos 15 rebotes 11 asistencias Triple doble El señor de Sacramento De Aaron Fox 33 puntos 5 rebotes 6 asistencias Vamos al partido De Los Gigantes De San Francisco Johnny Cueto Tenía este partidazo Frente a los rojos De Cincinnati Que han estado Encendidos los rojos Pero le han apagado Un poquito el bate En la bahía De San Francisco Vemos ahí Que el dominicano Salió sin mucho Daño Permitió un bien En ese primer episodio Después En el cuarto Vemos ponchando A sus adversarios Y estaba cero Por ser un partidazo Hasta Que este batazo Incontrolable Cuando estaba Entre dos Permitiendo que Crawford Anotara la primera De los Gigantes De San Francisco El daño Iba a seguir Otro sencillo Láser Al center field El disparo A la goma Y es Safe Decretado en home Vamos a ver la repetición Logró meter el spike Antes de ser tocado Con la mascota Y la pelota Safe En el home En el sexto episodio El dominicano Cueto Seguía en el Montique Lo vemos aquí Frente a Nick Castellano Una recta A 93 Ponchado Nick Bueno pidió Ser sacado Ahí el señor Johnny Cueto El mismo lo pidió Se le sintió un poquito Se molestó Para implementar La repetición Ahí vemos Cuando pide Estoy listo Venga Rápido Dale que estoy Reventado Algo me pasó Salió Cueto Condonó el partido Pero Como quiera Logró la victoria 3-0 Los gigantes de San Francisco Con ese encuentro Por los gigantes Johnny Cueto 5-0 Y ni fichado Y 2-3 Permitió 3-0 No permitió carrera 4 ponches 2.51 de efectividad Y ganó el encuentro Director Vamos a ver El este de la liga nacional No podemos dejar la nacional Ese es el oeste Pero déjelo ahí No importa Los Dodgers Con 9-2 Llevan la primera posición Seguido por los gigantes De San Francisco Los padres de San Diego Los Arizona Diamondback Y los Rockies De Colorado El este Ahora sí Vamos a seguir Con las posiciones Ese es el partido De Chicago Lo puede dejar Chicago 106 Orlando 115 Werder Carter Jr. 19 puntos 12 rebotes 4 asistencias Nicola Busse 29 puntos 11 rebotes 1 asistencia Vamos con la siguiente gráfica Tenemos ahora Los Pistons de Detroit Cayeron 100 por 98 Ante los Clippers de Los Ángeles Regis Yasmin 29.6 rebotes 1 asistencia Jeremy Grant 28.3 rebotes 2 asistencias Al siguiente gráfico Director Por favor Vemos acá Ahora sí La central de la liga nacional Cincinnati sigue en el primer lugar Empatado con Milwaukee Brewer San Luis Cardinal En la tercera posición Los Cubs En la cuarta Y en la quinta A pesar de sacudirse Unos partiditos ahí El equipo Los Piratas 5 Y ya por último Director Tenemos La gráfica Esa es la de los estes La del este En el este Sigue muy cerrada Puede bajar acá Sigue muy cerrada La competición Señores Pierce Rose Podría ser La cara Señores Para que ustedes vean La doble moral que existe En el béisbol Se está haciendo negocio Con las casas de apuestas Para sacarle ventaja La MLB de manera oficial Va a hacer negocio Con la casa de apuestas Bueno Anteriormente no estaba permitido Pero Pierce Rose Está suspendido del béisbol Por hacer apuestas Mientras era dirigente Aunque yo creo que la suspensión Es muy justa Las casas de apuestas Lo van a utilizar a él Para ser la cara El que va a vender El que va a promocionar Este tipo de negocio Entre MLB Y específicamente Las previsiones De Las Vegas Y otros estados De los Estados Unidos Señores Hemos llegado a la parte final Ha sido un placer Inmenso Para un servidor Compartir con todos ustedes El día de hoy Meriviano Deportivo Será Hasta la próxima entrega Buen provecho Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!